¡Hola! ¿Cómo están todos? Yo estoy en un lugar precioso, estoy ahora mismo con unas pequeñitas vacaciones que me tomé y les vengo a invitar a una fiesta espectacular que me tiene súper ilusionada, que es la novena fiesta de scrap en Salamanca y voy a ir el 16 de diciembre, sí, me lo han pedido un montón y al fin voy a Salamanca, este 16 de diciembre a una fiesta que me tiene muy ilusionada porque no soy yo sola sino que también va a haber otra tallerista genial que es Jexabel y además de eso mesita dulce, comida incluida y un montón, un montón de sorpresas, regalitos y demás Un besito de Ángel, un montón de sorpresas, regalitos y demás